¿Qué lugar he estado ocupando yo? Con la psicología aprendí muchísimo, pero paralelamente, en el 98, bueno, ya en el 98 había conocido las constelaciones familiares, y esa semillita me quedó allí. En el 2001 conocí a Bergellinger, que fue la única vez que vino a Venezuela, y a partir del 2002 me certifiqué como consteladora de constelaciones familiares con Carolina Castillo, y allí comenzó mi proceso de estudiar psicología y paralelamente formarme con Bergellinger, hice 5 intensive training camps con él en varias partes del mundo, también con Cecilio de Regojo, de Constelaciones Organizacionales, de Coaching Sistémico, perdón, y Constelaciones Organizacionales, y luego de mi transformación física me di cuenta también que en mi familia había un patrón genético de diabetes, de circulación, de un poquito de obesidad, y claro, ya yo había logrado el cuerpo que quería y todo, aquí es donde viene el punto de la impermanencia, y dije, pero si genéticamente está esto, yo tengo que estar atenta, porque se puede presentar, pero yo me voy a hacer cargo de eso y a mí no me va a pasar, entonces realmente comencé a eliminar los azúcares, etcétera, y ahí es donde comienza mi estudio con la alimentación regenerativa, estudié nutrición, hice una certificación de nutrición con FEDA, con Stanford University, y luego comencé con la epigenética. Eso, hablo de la epigenética. Exactamente, que lo de la epigenética, primero fue la microbiota, pero la epigenética, les quiero hablar de esto porque es una ciencia relativamente nueva, y para que la entiendan un poco, igual que la microbiota, como decía algo, decías algo innovador, pero no es innovador, si es innovador, porque la microbiota comenzó en el 2008 a estudiarse, entonces es bastante innovador, ¿no? No, no, es innovador, pero es algo que ha existido ahí, lo que pasa es que no lo habíamos dicho, era eso a lo que me refería, no es que no es innovador, es innovador, claro que sí. Exacto, entonces es innovador para la ciencia, pero es cierto, para el ser humano es ancestral, y por eso son nuestros guardianes invisibles, lo que pasa es que no lo sabíamos, y ahorita a través de la ciencia estamos tomando conciencia de eso, entonces, la epigenética es algo que sería excelente que estudiáramos en el colegio, ¿ok? Porque, así como en el ADN, ¿sí? Antiguamente, se decía que, bueno, sí, se decía que el ADN es como nuestra huella digital. Sí, se creía que era determinante. Correcto, exacto. Voy a, lo que pasa es que me emocioné, voy a decirlo mejor, ¿ok? Nuestro ADN es nuestra huella digital, es decir, como nuestra huella digital no cambia, tú naces con eso y mueres con eso. Además, especifica, específicamente a ti como único, ¿no? Exactamente, ahí es donde voy, y cada persona tiene un ADN que lo hace único y especial. Exacto. No hay ningún ADN igual al otro, ¿ok? Así como nuestra huella digital.